Se llegaba un nuevo día a un nuevo estadio y la pasión que se vive como siempre en la Sultana del Norte Tanto furor, tanta algarabía que por poco y salgo aplastado de un tumulto de personas que no paraban de alentar y de cantar a su equipo Pero eso si la música y la fiesta no paraban en la ciudad de Monterrey Mientras tanto ellos nos daban sus opiniones del nuevo estadio del Club de Fútbol Monterrey Está hecho con los mejores, yo creo que de la primera clase y esto va a dar un empuje a Nuevo León, un empuje a Monterrey y obviamente a Los Rayados, ¿por qué no? Vale la pena totalmente, nomás veamos el monumento que tenemos, la nueva Casa de Bellas Artes y esperemos sea casa de muchos logros y muchos títulos para esta afición que tanto se lo merece la que es la de Los Rayados de Monterrey Yo creo que es algo que va a causar mucha emoción, es algo muy importante para todos Los Rayados Algo inolvidable Las banderas se hondeaban en todo lo alto y nosotros queriendo ver por entre las rejas al nuevo estadio del equipo de Los Rayados mientras arrancaba y se daba el silbatazo inicial Se acababa el encuentro y ganaba el Monterrey pero eso si nos queda más que claro porque los hinchas de Monterrey son considerados como la mejor afición de México Reportó para ESPN, Alex Villarreal ¡Que no vengan a ver! ¡Ya llegó por los nuevos días al estado de Monterrey!